Es complejo lo que está sucediendo en el Estadio Lacocha, ese es un escenario de propiedad de todos los latacongueños y quiero ser enfático en ese argumento. Lastimosamente en la administración anterior se entregó un contrato de administración a la Asociación Profesional de Fútbol quienes básicamente, y así resienta ese comentario, yo siempre tengo que decir las cosas con propiedad, prácticamente se han adueñado del Estadio Lacocha, no permiten que ingrese el municipio, no permiten que ingresen otros clubes, miren nosotros no conocemos de las adecuaciones que se está haciendo en el estadio, el año anterior se hizo de conocimiento público de que no calificaba el estadio, una de las inspecciones que hizo, entiendo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Conmebol para algún campeonato internacional, pero yo tengo que citar, ni siquiera hemos sido comunicados, ni siquiera ha habido la gentileza de un documento por escrito para que nos digan, va a haber una visita, que intervenga el municipio, que invierta recursos económicos para poner a punto el primer escenario de fútbol que tiene la provincia y el cantón. Desde esa perspectiva yo seré muy respetuoso de ese contrato, de ese convenio que está ahí, no lo vamos a finiquitar, pero se tiene que cumplir. ¿Qué significa? Que la Asociación de Fútbol de Cotopaxi está autorizada para desarrollar los eventos de Liga Pro Categoría A, cuando así ocurran esos partidos tendrán que solicitar la autorización y tendrán, como no puede ser de otra manera, jamás nos vamos nosotros a oponer al fútbol, somos gente de fútbol, gente que por años hemos hecho fútbol profesional en Cotopaxi y tendrán toda la autorización, el respaldo y las condiciones necesarias para que se cumpla esa actividad. Pero en las próximas semanas será el municipio quien tome la gestión, la adecuación del Estadio Lacocha y lo ponga al servicio de todos los latacungueños como debe ser. ¿Entonces querría decir de qué se rompería el convenio de comodato? No, 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 estoy diciendo que más bien voy a respetar el convenio. ¿Qué dice el convenio, señor Hidrobo, y a la opinión pública? Que a través del mismo la Asociación de Fútbol Profesional de Cotopaxi está autorizado a que pueda organizar los partidos de categoría A de la Liga Pro. Vamos a ser respetuosos. Cuando esos partidos así ocurran y recibamos la solicitud por parte de la Asociación de Fútbol para que autoricemos que se cumplan esos partidos con todo gusto, daremos las facilidades del caso, generaremos la logística para que los partidos de fútbol se desarrollen de la mejor forma. Es nuestra intención que en Cotopaxi se desarrolle el fútbol profesional. Pero la gestión, la logística, el mantenimiento y la administración del Estadio Lacocha, eso es particular del municipio, es nuestra competencia y como tal la vamos a cumplir y vamos a tener en mejores condiciones nuestro estadio. Gracias.